Dejamos la comuna de Vitacura para ir con un operativo, un allanamiento que se realizó en las últimas horas por parte de la policía de investigaciones. En una investigación relacionada, vinculada a lo que es el tráfico de armas, que tiene una data bastante importante. Es una indagatoria que se arrastra de los últimos tres años y que de hecho en el año 2018 tuvo a 31 personas detenidas justamente vinculadas a lo que son la posesión y también la venta de este tipo de armamento ilegal. Lo cierto es que en estas últimas horas se detuvo a otras tres personas vinculadas justamente en la fabricación, también en la compra y venta de este armamento que es bastante peligroso. De hecho está vinculado a un grupo de delincuentes del sector sur de la región metropolitana con tentáculos en la región del Libertador Bernardo Hines en la comuna de Doñigüe. Obviamente vinculados a delitos bastante violentos como robos, asaltos, incluso homicidios. De ahí la importancia de esta indagatoria, se logra entonces allanar una gran cantidad de domicilios, detener a estas personas delincuentes involucrados tanto en la venta como en la fabricación. Hay armas hechizas que están adaptadas y por supuesto tiene una peligrosidad bastante importante relacionada a que finalmente llegan a manos de delincuentes, a bandas organizadas. Y es de ahí donde se comienza a distribuir a distintos puntos, abastecer a bandas muy peligrosas para que en definitiva cometan una gran cantidad de delitos. Queda ahí en evidencia en las imágenes la gran cantidad de munición y también de armamento que se logra detener, incautar a estas personas luego de este operativo en una investigación de largo aliento de más de tres años por parte de la PDI. Pasamos a revisar algunas declaraciones. Armas que posteriormente en el mercado informal llegaban sobre los dos millones de pesos a los destinatarios. Fueron a dar a manos de delincuentes, específicamente el sector sur de la capital. Ya se han podido establecer armas que han participado de hechos delictuales. En la sexta región hay hechos relacionados con homicidios. Y en el sector sur se han encontrado armas en poder de delincuentes que son producto de las inscripciones en la unidad fiscalizadora de Talagante.